La mención de que en Ucrania existe un resurgir de movimientos nazis o filonazis que actúan con casi total impunidad es recibida con una avalancha de acusaciones de propaganda rusa, títeres del Kremlin y justificadores guerreristas. Sin embargo, pocos se molestan en averiguar si ese despertar neonazi está teniendo lugar o no y hasta qué grado lo toleran desde el gobierno ucraniano y lo blanquean desde grandes medios y vocerías políticas occidentales. Y esa es justamente la investigación que realizamos. Seguramente este video sea de los más polémicos del canal, lo que es mucho decir. Así que afinen sus teclados y preparen sus comentarios. Pero antes, véanlo completo y sin perder detalle. Ahí les va. Este video estuvo cerca de no haber existido nunca. Llevábamos tiempo planteándonos si hacerlo o no, pero teníamos nuestras dudas. Sabíamos que en un tema así no puede dejarse pasar por alto, pero al mismo tiempo en la situación geopolítica actual estamos seguros de que algunos lo usarán para exclamar ya están estos rusos con su propaganda bélica para justificar lo que venga. En absoluto, nada más lejos de nuestra intención que promover un conflicto armado. Desde que se avivó la tensión entre Kiev y Moscú, alentada desde Occidente, nuestra línea ha sido recalcar que un estallido sería malo para Rusia, malo para Ucrania y solo beneficiaría a actores ajenos que buscan sacar provecho la situación. Este video va en esa misma dirección. Pero lo cierto es que, mientras estábamos sumidos en estas dudas, me topé con un artículo publicado en el periódico español El Diario, donde entrevistaban a cuatro ucranianos residentes en ese país sobre la crisis actual. Entre los entrevistados, todos ellos indignados con Rusia por descontado, incluyeron a una historiadora que hablaba maravillas de su padre, Teodoro Barabash, ucraniano llegado a España poco después del final de la Segunda Guerra Mundial. Según el testimonio de la mujer, su padre fue un hombre que dedicó su vida a luchar por una Ucrania libre y democrática que formara parte de la OTAN y la Unión Europea, desde donde el país defendería los valores europeos y los derechos humanos. A pesar de la labia de la hija de Teodoro y de la credulidad del diario ante todo lo que les contaba, a mí me resultó peculiar que alguien con semejante afán democrático justo eligiera la España de Franco como refugio. Más cuando lo hizo en los años en los que el autoproclamado caudillo por la gracia de Dios era el único exponente del fascismo que sobrevivió a Hitler y que desde el poder todavía se enorgullecía públicamente de serlo. Así que hice una pequeña búsqueda en Internet y no puedo decir que me sorprendiera demasiado descubrir que el supuesto Adalid de la libertad y los derechos humanos que se escribía en el artículo fuera en realidad un colaboracionista nazi de la 14ª División de Granaderos de la Waffen SS. Ese era el verdadero perfil de Teodoro Barabash, del que en boca de su hija, pero acríticamente y calcando sus declaraciones sin contexto, el diario afirmaba que dedicó su existencia a buscar una vida normal para Ucrania. Entonces tuiteé mi descubrimiento, que vale recalcar que no me llevó más de un par de minutos de tecleos y clics en la red y el tema se viralizó, con unas consecuencias que prefiero contarles más adelante en este mismo video. Antes un poco de lo que le faltó al artículo que motivó que me haya tomado la molestia de contarles todo esto que les pongo. Contexto, porque lo del diario lamentablemente... Confidence is high, I repeat, confidence is high. Coburnitis, this is an exercise. Negative, this is not an exercise. General, DBS is tracking. 300 inbound soldiers, ICBMs. Tell me this is one of your simulations, we're not getting... All right, flush the bombers, get the subs in launch mode. We are at DEFCON 1. DEFCON 1. Major Lamb, get me a report on the Whopper. Initial attack profile is a full-scale Soviet strike. Whopper is putting our losses at 85 to 95 percent of the strategic forces. What does Whopper recommend, Mr. McKittrey? Full-scale retaliatory strike. I need some machine to tell me that. The President's on his way to Andrews to join Airborne Command. Sir, we have to give launch option. Has he been in touch with the Premier? The Russians are still denying everything, sir. We have a Soviet submarine launch detection. Let's go into a launch mode. Close up the mountain. This is Crystal Palace. We're closing up the mountain. You'll have to hurry. After the gates are closed, nobody gets in or out. Initiate internal power. Generator's on and functioning. Generator's on and functioning. Next, total power disconnected. Seal off ventilation shafts. Shaft lock sealed. The gate's closed. Oh, shit! The gate's closed. 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 los ciudadanos de muchos países, en el caso de Irak, Liria, Afganistán, y, obviamente, la cooperación de la cooperación en relación de Bielgrada sin las sanciones de la seguridad de la seguridad de la UNE. Esto, claro, es un evento más allá de lo que podría asumir la organización. 26 de marzo de 2021. Las aguas del Océano Ártico descansan cubiertas por densas capas de hielo, las cuales se desplazan con la tranquilidad de saber que yacen en el último rincón del mundo. Pero un atronador rugido invade la paz de un territorio en otros tiempos olvidado por la humanidad. Por primera vez en la historia, tres enormes leviatanes emergen simultáneamente en las heladas aguas quebrando las protectoras planchas niveas. Se trata del poderoso submarino Knyas Vladimir, escoltado por dos sumergibles de la clase Delta IV, los cuales cargan con misiles balísticos intercontinentales. Con una increíble precisión de 300 metros entre cada nave, las embarcaciones se abren pasos por los densos bancos sólidos gracias a la utilización de torpedos perforadores. La hazaña formó parte del ejercicio UNCA 2021, profundamente ligado al interés de la Federación Rusa por dominar la ruta marítima del norte. Luego de conocerse el éxito de la operación, el ex coronel y experto militar Víctor Baráñez aseguró, El Knyas Vladimir añade a nuestras fuerzas estratégicas nucleares un puño nuclear lo suficientemente potente como para hacer avanzar el desarrollo de las capacidades de combate de la flota submarina rusa. Armado con los destructivos misiles Bulabá, el submarino es el primer ejemplar de la clase Borei A mejorada, perteneciente al Proyecto 955-A. En el punto más decisivo de la Guerra Fría y estando a tan solo unos pasos de la aniquilación nuclear, las grandes potencias se apresuraron a construir el vector definitivo que no solo les permitiera llevar la destrucción al enemigo, sino que también fuera una clara disuasión y un símbolo de su poderío militar. En realidad solo un arma logró cumplir con este objetivo de manera exitosa, el bombardero estratégico, y probablemente no existe otro bombardero estratégico tan potente, letal y elegante como lo es el imponente Tupolev 160. Una aeronave única en su tipo, capaz de llevar la destrucción a cualquier rincón del mundo, mientras vuela a velocidades supersónicas y que gracias a sus elegantes líneas, es conocido por los rusos como el Cisne Blanco, aunque el OTAN lo conoce simplemente como el Blackjack o el garrote ruso. Y es por ello por lo que en este video te hablaremos de una aeronave única en el mundo. President Biden is considering sending troops to Eastern Europe. Overnight, yet more Russian military vehicles. Maria, what is the collective memory that Mr. Putin has other than Crimea, where let's be blunt, he was successful. With fears rising that Russia could invade Ukraine. Rusia mueve tropas, aviones de guerra y misiles con directrices. DE QUE ESPERIVEN, NIVIK El nuevo sistema de misiles Avangard es invencible para los sistemas de defensa aérea actuales y duros y los sistemas de defensa antimisiles. Con este preocupante mensaje el presidente ruso celebró el lanzamiento del temible misil hipersónico Avangard, una de las más poderosas armas del nuevo escenario. Hola, ¿cómo están? Es tiempo de revisar noticias internacionales y vamos a comenzar hablando de esta tensión que se ha llevado el mundo esta semana entre Rusia y Ucrania y que afortunadamente ha logrado bajar en estas últimas horas debido a los esfuerzos de la diplomacia internacional. Sin embargo, este viernes Bielorrusia expresó una de las cosas más fuertes. El presidente de ese país, Alexander Lukashenko, afirmó que Bielorrusia va a entrar a la guerra en medio de la escalada de tensiones con la OTAN, un nuevo video muestra que Rusia está desplegando equipo militar y sistemas Iskander en la frontera con Ucrania. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa están desplegando sistemas de misiles balísticos tácticos Iskander, tanques, cañones autopropulsados, sistema lanzacohetes MLRS y otros equipos militares en la frontera occidental de Rusia, según ha informado este viernes el portal local de aviacionavia.pro. Las imágenes de video muestra inquieta. Los desplazados por Rusia a la región de Kaliningrado inquietan a Lituania y Polonia, dos países miembros de la OTAN. Las baterías de Iskander se han desplegado en las últimas semanas y según fuentes europeas Moscú también ha reforzado su capacidad balística en la frontera con las repúblicas bálticas. Kaliningrado es un enclave ruso situado entre Polonia y Lituania. Los misiles rusos de este modelo tienen un alcance de 500 kilómetros y capacidad nuclear, aunque el ministro de Defensión... Los misiles rusos de la регúоне Gracias por ver el video.